Atención chicos y papis, vengan a descubrir el increíble mundo de tus videos juegos favoritos. Roblox, en busca del impostor. Una obra divertida, llena de baile, luces, música. ¿Están listos para jugar? Vení a ver Roblox, en busca del impostor. En vivo en el teatro. Viernes 17 de septiembre, 18 horas. Cine Teatro Pico de General Pico. Entradas numeradas en venta en Paradigma, calle 15 entre 14 y 16. ¡Gracias!